Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Con motivo del viaje reciente del romano pontífice Francisco a Canadá, ha habido diversas reacciones a propósito de la petición de perdón que ha hecho, que los indígenas y tal, bueno, ha habido historiadores y gente que ha expresado su no compartir ciertas cosas porque todos esos temas hay que matizarlos, ha habido también muchas, por ejemplo, los misioneros pues defendieron mucho a varias tribus en contra de los abusos que hacían otras tribus y en fin, que no se tienen a veces en cuenta ciertas cosas. Pero no voy a entrar en ese tema porque eso es una cuestión histórica que habría que exponerla, desarrollarla y ver, pues, matizar las cuestiones. Lo que sí quería referirme es a que he leído un artículo publicado, además, en un medio que normalmente me parece que suelen actuar con buen criterio, pero que en este caso, pues, no me gustaba nada. Bueno, pues, el artículo venía a decir que ya está bien de pedir perdón por culpas ajenas, ¿no? Por culpas ajenas. Bueno, pues, este es un punto que conviene aclarar. Vamos a ver. El pecado es personal y, por tanto, quien tiene que pedir perdón es el que lo comete. Ahora bien, los pecados tienen repercusiones y pueden afectar, pues, a instituciones. Entonces, pues, el reconocimiento y el rechazo de actuaciones que no han estado bien por parte de personas relacionadas con el que cometió el pecado, eso es totalmente válido. Es más, Juan Pablo II, cuando llegó el año 2000, dijo, planteó a los cardenales hacer un acto de petición de perdón por las actuaciones inadecuadas de los cristianos en el pasado. Y entonces hubo una mayoría de cardenales que le saltaron al cuello y le dijeron, usted, esto no lo puede hacer. Usted no tiene derecho a hacer eso. ¿Cómo va a usted a hacer una petición de perdón? Y el Papa, pues, explicaba en la exhortación apostólica, reconciliación y penitencia, que de la misma manera que hay una comunión en la santidad, también hay una comunión en el pecado, que la santidad de uno levanta a muchos, el pecado de uno también abaja a muchos, y estamos, ninguno somos un verso suelto, todos estamos relacionados. Y por eso tiene sentido el que uno, pues, rece para ayudar a los que han cometido determinados pecados, ayudarles a purificarse, lo que se llama la sanación intergeneracional de los antepasados, rezar por los antepasados de los que hemos recibido cosas buenas, y también hemos recibido herencias malas, para que todo eso se purifique. Es decir, el pecado es personal, pero las consecuencias pueden afectar a colectivos, y es muy conveniente, pues, manifestar el rechazo, apartarse, alejarse, decir, no, no, yo soy de tal familia, pero el hecho de que mi bisabuelo, pues, cometiera tal tropelía, no significa que yo acepte eso, o piense que por ser de mi familia, que está muy bien, y yo vaya a secundarlo, para nada. Es decir, claro que hay, de hecho, Juan Pablo II, cuando los cardenales se le opusieron a ese acto de purificación de la memoria histórica en la iglesia, pues, dijo, bueno, vamos a ver, que lo estudie la Comisión Teológica Internacional. Y la Comisión Teológica sacó un documento, cien páginas, una cosa maravillosa, súper argumentado, en donde se explicaba que, claro, que el Papa tiene autoridad para manifestar y pedir perdón por cosas que se han hecho mal, a los afectados, a los que han sufrido esas consecuencias, tratar de reparar, tratar de... Claro, claro que se puede. Y de hecho se hizo, y vaya que sí se hizo, el acto de purificación de la memoria. Se hizo el primer domingo de cuaresma, del año 2000, en que el Papa hizo traer allí a la Basílica del Vaticano una cruz impresionante, enorme. El Papa se abrazó a esa cruz, mientras distintos cardenales fueron pidiendo perdón por distintos tipos de pecados que se habían cometido en el seno de la iglesia en los siglos anteriores. Tuvo, por ejemplo, fue muy significativo que los atentados contra la libertad religiosa pues que lo hiciera la petición de perdón el cardenal Bantuan que había pasado gran parte de su vida en las cárceles por celebrando la misa con una miga de pan y con una gota de vino en la mano, ¿no? Por su fe y que el que había padecido ese pecado fuera el que pidiera perdón por las veces en que en la iglesia se habían cometido cosas semejantes. Sí, sí. Claro que se puede pedir perdón y se debe pedir perdón. Se deben reconocer las cosas y se debe reparar y rezar por las personas que lo han cometido y rechazar ese delito, rechazar ese pecado. Claro que se debe. Es algo de justicia y además, ya digo, hay una comunión en el pecado y una comunión en la santidad y eso es lo que nos permite, nos vincula y hace que podamos y debamos contribuir a la purificación de pecados que se han cometido en colectivos o en nuestra familia o en nuestra iglesia y que de alguna manera pues estamos afectados por ellos y podemos contribuir a sanar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!